A pesar de ser reiterativo, yo también agradezco la iniciativa que ha tenido la Universidad de Francisco de Victoria en el nombre del profesor Caro en hacer este encuentro de las asociaciones de farmacéuticos. Yo me voy a centrar en la formación que se debe dar a farmacéuticos en la Universidad para cuando llegue luego al hospital. Yo ahora mismo vengo en representación de la SED y soy el director de formación. Entonces, me voy a contar un poco lo que es la SED y luego voy a narrar un poco lo que es la formación que se me da en la Universidad y cómo llega luego el alumno al hospital. Bueno, pues la SED ya sabéis que es una organización científica y profesional, que tiene como función fundamental la de dar difusión a la farmacia hospitalaria. Eso es fundamental. ¿Qué hace un farmacéutico en un hospital? Bueno, pues eso, mucha gente se cree que estamos interesando en medicamentos, pero sé que sí que lo hacemos, pero también tenemos otra labor de optimización del medicamento, solucionando los medicamentos, evitando reacciones adversas. También tenemos una labor muy importante de asesoramiento a los órganos de la dirección. Es decir, que es una labor que yo creo que intentar resumirla es complicado y por eso he puesto este enlace que se puede también en YouTube meter la palabra SEF y sale en el vídeo. Es un vídeo de unos 10 minutos que detalla todas las facetas del farmacéutico hospital, todas las actividades que se dice. Yo voy a contar también un poco de historia, porque todo el mundo ha hablado de cuándo nació la asociación. Pues nuestra asociación es una de las más antiguas, nació como en el año 55, y empezó a llamarse Asociación Nacional de Farmacéuticos de Hospitales Civiles, en contraposición con los hospitales militares en los que también trabajaban farmacéuticos. Pero el año 1967 para nosotros fue fundamental porque ahí fue cuando la seguridad social empezó a crear los servicios de farmacia a los hospitales. Entonces, todas las residencias, que antes se llamaban residencias, los hospitales tenían ya su servicio de farmacéuticos, empezaron a formar su servicio de farmacéuticos. Y luego, un espaldarazo muy importante fue la orden de 1 de febrero de 1927 por la que se crean, por la que se regulan los servicios de farmacia hospitalaria y ahí se detalla muy bien las funciones que debería tener el farmacéutico del hospital. Y paralelamente también apareció lo de que es el sistema FID que todos conocemos de acceso a las plazas de farmacia hospitalaria. Posteriormente, en 1964 se formó la Comisión Nacional de la Artificialidad de Farmacia Hospitalaria, que es la que ha elaborado el programa de formación de los presidentes. Y también quiero adelantar que en un próximo futuro, como se ha comentado anteriormente por nuestra representante farmacéutico de atención primaria, se van a unir la farmacia hospitalaria y la atención primaria. Y entonces se va a crear un nuevo título que se llama farmacéutico de hospitalario y de atención primaria. Entonces, según he hecho un grito que va a morir, ahora mismo se está en negociación, por el Real Decreto Este de Troncalidad y se va a, nos vamos a juntar los dos estamentos. No quiero aburrir con la organización de la SEF. Bueno, pues tenemos una junta directiva, tenemos una junta de gobierno, que están representados todas las comunidades autónomas. Tenemos cinco direcciones, entre las que se cuenta la dirección, yo estoy en formación, pero hay otras de investigación, otra que llevo a la revista, otra que lleva a la página web, otra que lleva a la que contiene a todo el grupo de trabajo, porque en la SEF hay 22 grupos de trabajo, prácticamente de casi todas las disciplinas, de ética, de formulación magistral, de selección de medicamentos, desde ahí hay una variedad, y eso indica la inquietud que hay en el colectivo. Luego tenemos una revista, la revista que se llama farmacia hospitalaria. En nuestro programa de presión está ingresada en Intermedicus, a que cada dos meses también se puede acceder, los alumnos pueden acceder a los contenidos a través de la página de la SEF. Hacemos también un congreso anual. Todos los años nos reunimos más de 1.000 farmacéuticos, no sé si lo he dicho, pero somos 3.120 socios, los que hay actualmente, repartidos por toda la geografía, incluso en Europa y tenemos también en Sudamérica, también muchos socios. Y luego llevamos a cabo dos programas importantes de formación. Uno que es el programa nacional de formación en farmacia hospitalaria que principalmente se orienta a los residentes y luego también estamos desarrollando, actualizando el desarrollo profesional continuo, que es un programa de formación continuada para todos los especialistas. Es decir, que eso es básicamente lo que es. También los farmacéuticos que trabajamos en los hospitales, también colaboramos con la universidad. Muchos somos profesores asociados y impartimos la clase o la disciplina o la asignatura de prácticas tuteladas, que como se sabe también en esta universidad está, me parece que en quinto. Pues bien, nosotros participamos recibiendo a los alumnos, los alumnos rotan por allí durante un periodo de 3 a 6 meses en función de la universidad. Aparte de esto, también hemos editado un manual de prácticas tuteladas, que también ese manual nos sirve como programa de formación para todos los alumnos que pasan por los hospitales. También estamos con un programa de formación de doctorado. La CEF ha hecho convenios con diferentes universidades con objeto de que tanto los residentes como los especialistas puedan acceder mucho más fácilmente a los estudios de doctorado y a realizar las tesis doctorales. Nosotros desde el punto de vista de farmacia hospitalaria contemplamos tres niveles de formación. Uno sería el nivel de formación de pregrado, que es el que lo imparte la facultad y que culmina con la obtención del grado. Pero posteriormente hay una formación que le damos de posgrado que se realiza en hospitales. Y no en todos los hospitales porque ya sabéis que los hospitales tienen que estar acreditados por la docencia. Entonces los hospitales acreditados por la docencia es un periodo de formación de cuatro años y uno tiene una especialidad, una certificación, una especialidad, un especialista en farmacia hospitalaria. Pero ahí no queda la cosa, ahí no queda la cosa porque posteriormente cuando ya tienes el título, pues tienes que seguir un programa de formación continuada. Nosotros le damos desarrollo profesional continuo que ya lo hemos implementado este año y con objeto de que en el futuro conseguir una recertificación de ese título. Entonces los alumnos que piensen que yo hago la carrera y ya está y acabo y ya no estudio más, pues estamos equivocados. Porque la carrera de farmacia, ser farmacéutico implica estar al día prácticamente hasta al final de tu carrera profesional y estar estudiando toda la vida. Es decir, que eso es una cosa que también hay que advertir a los alumnos que no crean que esto es obtener el título de farmacéutico y ya está. Y nosotros, claro, pensamos que hay que especializarse. ¿Por qué hay que especializarse? Porque como vemos en la formación, ya se ha dicho aquí también, la formación de pregrado, pues es una formación de conocimientos generales. Tocamos muchísimas materias, de materia farmacéutico-médica, de materia química, de materia biológica. Entonces, es un campo amplio, somos profesionales de amplio espectro, que tomamos muchas materias, pero por tanto es una carrera multidisciplinar, pero luego cuando tú llegas al hospital lo que te exigen, te tienen unas exigencias tremendas, te exigen unos conocimientos mucho más detallados, que eso es imposible conseguirlo en la facultad, o sea, también se ha dicho antes. Entonces, nosotros incluso dentro de la farmacia hospitalaria la tenemos dividida, que nos dividimos el trabajo entre todos los farmacéuticos y tenemos especialidades dentro de la especialidad, o subespecialidades, que no están reconocidas, pero hay un farmacéutico que se dedica a la farmacia oncológica, hay otro farmacéutico que se dedica a la nutrición artificial, hay otro farmacéutico que se dedica a la farmacocinética, hay otro farmacéutico que se dedica a la gestión. Es decir, como veis, el tema de la especialización es un tema muy importante. Y ya sabéis que en el programa de especialidad farmacéutica la farmacia hospitalaria es un periodo de formación de cuatro años, junto con análisis clínicos, bioquímica, microbiología e inmunología. También hay otra especialidad que es la farmacia hospitalaria de tres años, farmacia industrial y analítica. Esas que he puesto con el asterisco son las que solamente el farmacéutico puede acceder, porque en análisis clínico, bioquímica o microbiología también estamos en competición con otros profesionales sanitarios. Y yo centrándome en la formación para... estamos formando bien a los alumnos en la universidad, pues bueno, primero hay dos circunstancias. Una que va a ser la formación para acceder a la plaza de residentes, que como se sabe, hay que superar una prueba selectiva de 250 preguntas tipo test, que si algunos de nosotros tuviéramos que hacerla ahora, pues probablemente no aprobaríamos. También hay que decirlo, porque es una prueba muy exigente y hay que tener muy frescos los conocimientos. Y hay tres asignaturas superimportantes. La farmacología, la fisiología y la fisiopatología, la bioquímica general y clínica. Esos son los tres grandes bloques. Y luego también como asignaturas intermedias hay que tener mucha formación en microbiología y parasitología, en farmacia galénica, en farmacocinética y también en químicas y técnicas instrumentales. Y también hay preguntas de legislación, preguntas de farmacognosia, de estadística, etc. Dice que para el examen y también eso sirve para ver un poco el tono que tiene, el nivel que tiene la facultad a la hora de los números, los principales números que salen de las universidades. Entonces también es importante de cara a compararse las universidades. Y también el farmacéutico, el alumno llega al hospital o el farmacéutico que una vez que ha superado la prueba selectiva, está bien formado. Bueno, en general yo creo que sí, porque hay algunas áreas que se podían mejorar, como vemos luego. Pero fijaros que nosotros tenemos un área muy importante, el área asistencial, que es el de evaluación y selección de medicamentos. Un área también muy importante es el de elaboración, porque no solamente, como os he dicho, aquí hacemos fórmulas magistrales, no estériles, sino también hacemos fórmulas estériles, citostáticos, nutrición parinteral y otras víctimas y terrenosas. Entonces es un área muy importante. También es importante el tema de la farmacocinética y de la farmacogenética, que ahora mismo está en auge en este tema. Además de hacer la adquisición, almacenamiento, hacer lo que es la logística también. Entonces pues esa, y así voy contando un poco lo que hace un farmacéutico en un hospital, la adquisición de los medicamentos. También participamos en ensayos clínicos. Hay otra área también importante que llama de gestión y organización. Entonces en este tema también es importante porque un hospital, por ejemplo, de 400 camas de la periferia de Madrid, pues tiene un importante gasto económico. Son 20 millones de euros lo que gestionamos los farmacéuticos. 20 millones de euros al año es lo que gasta un hospital, por ejemplo, de 400 camas que está en la periferia. Con lo cual también tienes que saber, se ha dicho la farmacoeconomía, pues también tienes que saber farmacoeconomía y ser economista porque te van luego a exigir dónde han ido todos esos dineros que se han gastado. Es decir, es un tema también importante. Y luego lo que decidimos en el área clínica. Pues en el área clínica pues tiene que ser un especialista en farmacoterapia porque ahí estás pues con los médicos y cada uno es un especialista en distintas disciplinas, un especialista en reumatología y tienes que saber de los farmacos de reumatología. Si te hablas con un especialista en cardiología y también tienes que dominar la terapia cardiovascular. Entonces es un tema, también hay oncología que también está muy desarrollada, también hay un farmacéutico que participa en las sesiones con los oncólogos. Es decir, que también tienes que estar muy especializado. Por lo tanto, esta es la siguiente, es la última diapositiva. Yo en qué insistiría de áreas específicas que deberían de potenciarse. Pues yo creo que, por ejemplo, la gestión logística. Pues a los residentes que empiezan les cuesta mucho trabajo esto de todo el tema de las adquisiciones. Eso lo veo un poco que a lo mejor flojea. Y luego dentro del área asistencial lo de elaboración de estéril. La elaboración estéril ahí de mezclas intravenosa y nutrición artificial también anda un poquillo cojo. A pesar de que nosotros cuando llegan a partir de la edad les explicamos y llegamos directo en nuestro hospital los estudiantes de normal que entra en la campana de flujo luminar y participa en la elaboración de nutriciones. Y, por supuesto, el área clínica, la farmacoterapia, la patología. Y luego otra área que también es, creemos que es un área importante, es el área de investigación, el área estadística. Aunque eso se da como María en primero, pues es una cosa no muy importante. Porque luego para leer un artículo hay que saber biostadística. Porque prácticamente todos los ensayos técnicos, pues utilizan técnicas estadísticas y técnicas de epidemiología y todo eso hay que dominarlo. Entonces eso es básicamente lo que es. Y bueno, después de tanta ciencia, sí es muy importante. Yo creo que la formación académica y nos centramos todo en la frontera. Yo también quería aquí también hablar de que, y me gusta esta frase y terminar con esta frase de Pitágoras, ¿no? Que educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.